Rocío Blanco Bruma de carrizo espigado, el hada de Rocío Blanco. Dice un antiguo poema chino, el Rocío Blanco indica la entrada en el segundo mes otoñal del calendario lunar, un importante periodo en que el frío aumenta en la naturaleza. Los gansos salvajes vuelan hacia el sur y las colondrinas se van. El chiyan incrementa la diferencia de temperatura entre el día y la noche. El frío condensa el rocío. Al alba, sus gotas pasan del transparente al blanco. De allí el nombre, Rocío Blanco. Durante este periodo en la naturaleza, el qi yam mingúa progresivamente y el qi yin incrementa en los hábitos diarios según la MTC. Con el fin de proteger el qi yam, prestaremos atención a contener el sudor y consolidar la superficie. qi defensivo, así como reforzar el pulmón y tonificar el brazo. La forma de Dao Jim del Rocío Blanco. Estira el meridiano tendinomuscular yang mi del pie, estómago, que empieza en el segundo, tercero y cuarto dedos del pie, y sube por el empeine hacia la parte externa y frontal de la pierna, pasando por el abdomen, el pecho, el cuello, y llegando hasta el lado de la boca y la nariz. Al inspirar, cerramos los puños sobre el pulgar y presionamos sobre los lados de la pelvis. Llevamos el peso hacia adelante en la parte delantera del pie y nos erguimos, mirando hacia arriba a la izquierda, estirando el meridiano tendinomuscular yang mi del pie. Al expirar, centramos el cuerpo y relajamos las manos hacia abajo. Podemos repetir el movimiento a ambos lados varias veces según nuestras condiciones. A medida que el aire frío va avanzando hacia el sur, hay que abrigarse sin demora, sin anhelar el fresco, para evitar resfriados.